No cualquiera pude cuando yo te vaya a ir Llevar a muerte para que Se apuntan luego de a morirme Voy a caerme Pero ya que todos ustedes no van a tumbarme Vamos a hacer falta a sus dos que van a despedirme Les ayudo para darte No se atrever a sus parados Ni a lo que va a gustarte Ya no te la sigo a mi papá A los amigos se los quieren opinarme Tú no hay que responder Si te encuentro lo difícil Yo con gusto voy contigo No te estoy viendo a morir Yo con gusto voy contigo ¿Qué? Yo con gusto voy contigo Soy esta noche de comer Pero también puede que no Y así para cuando me mando No te voy a ir La terriba y la tierra de cadena Y si te conozco es que era Pero de alguna manera No cabe ser más La tercera, la tercera Que presimos en la calle Que va a la cabeza Que aprendemos Que quiere cantar La tercera, la tercera Y así para que no Porque el miedo no te gata Trata De querer mejor Que no te matan Conocí la voz Desde el momento Todas las cosas Desde mi vida Y toda la carrera T mentorshipo es que no te encuentro ¡Vamos! 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 ¡Pues es el fútbol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!